La vida es movimiento, cada uno con su vida, su biología. Las células saben qué tienen que hacer, cómo podemos aprender de nuestras células y conectar con el poder, el poder de nuestro movimiento de regeneración para recuperar mi orden interior, para activar y potenciar toda mi actividad energética y poner en marcha los mecanismos de autorregulación a través del movimiento. Podemos ir observando una estructura, una coordinación, una orden que sigue nuestro organismo, que tiene que ver con el movimiento y cómo se coordina todo esto, pues cómo podemos observarlo, comprenderlo y facilitar, potenciar, aprender para nuestra regulación, para nuestro orden y manifestación de nuestra vitalidad. Y si lo hacemos desde la cabeza y establecemos un automatismo, enseguida nos daremos cuenta de que a algo hay una tensión y una liberación de esa tensión o alante, atrás, hombros y se descarga a hombro. Para entrar en mi movimiento de regeneración, revitalización y autorregulación, uno de los temas es boca de estómago. Entonces, aquí, boca de estómago, que también nos sirve para liberar la boca de estómago, aunque también hay bloqueos emocionales que tienen que ver con esto. Facilitar el movimiento, el automatismo regenerador. Entonces, mira, aquí busco mi boca de estómago y enseguida es muy fácil encontrar un punto de dolor. Esto es, todo el mundo, yo creo que rápidamente encontramos punto. No forzar, pero sí que darse cuenta de ese punto de dolor, ¿verdad? Y al mismo vez, vamos a acompañarlo con la exhalación. Incluso vamos a echar todo el aire. Eso, todo el aire fuera. Podemos empezar a iniciar un movimiento, por ejemplo, lateral, y encontrar el automatismo. Y entonces ver, por ejemplo, mi movimiento lateral, derecha o izquierda, está más tensa o no, o qué hacia derecha o hacia izquierda, si hay más facilidad o menos, o hay más rigidez en adelante y atrás. Estas observaciones, toma conciencia de tu movimiento, ¿no? Y a través de tu sensibilidad se va potenciando esto. Y a través de tu sensibilidad se va potenciando esto. Y a través de tu sensibilidad se va potenciando esto. Gracias.